Ok, 25 de agosto, viernes, el Madrid estaba jugando justo en este momento Me fui de mi casa en el medio tiempo, Viniciuso fue lesionado Tal vez sea la peor noticia que pude haber recibido en mi vida Y el partido se puso súper aburrido, o sea, sin Vinny es muy difícil que el Madrid pueda hacer un gol Espero que Beninjan, o que Rodrigo, o que José Lu, si me menten algo ahorita, pero Me vine al gym, me vine al gym Aquí es que se dan cuenta cuando, que esta cosa del gym y estos videos en verdad significan mucho para mí Que yo para de ver el Real Madrid para venir a grabar esto y ir al gym, habla bastante No hay nada que yo ame más en el mundo que no sea el Real Madrid Y no estoy viendo el partido, lo dejé, me vine acá en el gym, me toca día de pecho Día de hombres totalmente, como siempre, solo hago un músculo al día Porque me toca ir al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente Por lo menos hoy hago pecho, mañana haría otra cosa, otra cosa, otra cosa, hasta que llegue a pecho Ahí yo considero que sería mi descanso, ¿sabes? Ese periodo en el que no hice pecho No sé si se logra entender, no tiene mucha ciencia Pero bueno, también Cristiano hoy hizo tres goles El gol, definitivamente Y ya, pecho De hecho, a veces me da fastidio, como que el sentarme ahí, ver la barra Pero igual, lo haré Día de hombres Hoy es 25 de agosto 4 de la tarde, el gym no creo que haya mucha gente Perfecto comienzo Cada gym tiene su gente La gente que va en la mañana, la gente que va en la noche Yo solamente soy un huelebicho de las mañanas De las 9 como hasta las 10 de la mañana Esa es mi hora, este es mi horario de este gym Ahorita venir a las 4 y pico No sé de qué clase de ser humano me espera ahí Espero que ningún raro, espero que ningún raro Ningún Spiderman pegando brincos por los techos Que lo he visto, lo he visto 3 noticias 2 malas, 1 buena La buena y la más importante es que el Madrid ganó 1 a 0 Gol de Bellingham Cada vez amo más a ese niño No he visto el partido No he visto el segundo tiempo No he visto el segundo tiempo No he visto el segundo tiempo Supuestamente hubo un penalti de Rodrigo Que fue un robo Que no fue penalti No lo he visto Eso no opinaré No opinaré de algo que no he visto Gran victoria en Madrid 1 a 0 Perfecto Lo malo de esa victoria es que Me desconcentré en el gym No estaba 100% Metido en los ejercicios que estaba haciendo Porque estaba pendiente de Hacerle refresh al partido del Madrid Y eso es malo Eso es malo Cada vez que uno va al gym Tiene que estar 100% metido en el músculo Yo me di cuenta que no estaba 100% metido Y me molesté Pero también seguía viendo a ver cómo iba el partido Por eso es que no vengo al gym cuando juega al Madrid Sé que lo hice la temporada pasada Pero ya habíamos perdido todo Terrible día de gym para mí Hice pecho Lo hice bien Sentí el pump Pero no es lo mismo No es lo mismo Siempre se necesita como un Cliquear mentalmente Cliquear mentalmente con el músculo Es clave No lo hice hoy Fallé Lo lamento Con mi cuerpo Conmigo mismo Pero mañana Pero mañana es el otro día Mañana volveré Y ya Y ya Sé que dije que era bien Tres noticias Se me olvidó la tercera Quien sea que esté viendo esto Lo amo de todo corazón Hagan lo que más quieran en la vida Y lo mejor que sea para ustedes Si es ir al gym Mátense en el gym Si es hacer YouTube Monten video en YouTube Todos los días Si es ser el mejor doctor del mundo Estudien todas las cosas de doctor Enfóquense 100% en lo que quieren Y no dejen que nadie les diga nada Nunca en la vida Hagan lo que quieran Lo que diga la otra gente Que se jodan Y ya Los amo Los veo mañana Como siempre Me iré con otro video de fútbol Para que la gente argentina Me mande Miles comentarios de odio Como si yo fuera No sé Hitler Pero whatever Los amo Pisao Cuídense Como siempre cuídense Y van al gym